Hoy vas a aprender tres formas para copiar objetos de un archivo a otro en AutoCAD correctamente. Y quédate hasta el final porque está el resultado del sorteo del último vídeo. ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Martín Cipoleta y en el vídeo de hoy te traigo trucos y soluciones a esos errores que te pueden pasar cuando copias objetos de un archivo a otro en AutoCAD y que te pueden romper la cabeza. No vamos a dar más vueltas y vamos al lío. La primera forma para copiar objetos de un archivo a otro es con el comando CTRL-C, CTRL-V. Eso sí, tienes que tener en cuenta que los dos archivos estén en las mismas unidades. Por ejemplo, si yo quiero copiar esta planta baja a este archivo que tengo aquí de dibujo 1, tengo que asegurarme que los dos archivos estén en las mismas unidades. Para mirar eso, simplemente voy a escribir DWG UNITS y le voy a dar a Enter. Se me va a abrir esta ventana y veo que la unidad de longitud está puesto en 6 y 6 es metros. Por lo tanto, este archivo está configurado en metros. Voy a cerrar, me voy a venir al archivo donde tengo el plano que quiero copiar y voy a escribir también DWG UNITS. Se me abre otra vez esta ventana de texto y veo que el archivo está configurado en metros porque la unidad de longitud es 6. Por lo tanto, está perfecto. Voy a cerrar y si quieres aprender a configurar correctamente las unidades de tu dibujo, te voy a dejar el vídeo por aquí arriba para que vayas a verlo una vez acabe este. También lo tendrás en la descripción. Para copiar y ponerlo como nosotros queramos, lo vamos a seleccionar y vamos a darle a las teclas CTRL-MAYUS-C. De esta forma se nos activa el comando copiar base. Si no puedes activarlo mediante esta combinación de teclas, puedes escribir copiar base o si lo tienes en inglés, copy base. Ahora te va a pedir un punto base. Puedes seleccionar el punto base que tú quieras, bien lo puedes escribir o si no, puedes hacer clic. Por ejemplo, si quiero que mi punto base sea este, hago clic aquí y ya se me copia con este punto base. Si yo ahora me voy aquí a mi dibujo 1 y lo pego con CTRL-V, automáticamente me toma ese punto base para pegar. Ahora yo cuando haga clic, se me va a pegar mi dibujo correctamente. También podría haber introducido las coordenadas de forma manual. Y si queremos que se nos pegue exactamente donde estaba, voy a borrarlo. Te puedes venir aquí arriba a portapapeles, le vas a dar a esta flecha y vas a hacer clic a pegar en coordenadas originales. Y si no, siempre puedes escribir el comando pega orig para que se te ponga directamente sin tener que venir aquí arriba. Voy a hacer clic y mi dibujo se ha pegado en las coordenadas originales, que eran las coordenadas que estaban en el otro dibujo. Esto nos vale también para pasar de un archivo a otro que esté georreferenciado. O si no, por ejemplo, si hacemos una variación en un plano y queremos que esté igual en el otro y queremos pasar solo una parte. Voy a borrar y vamos con el segundo método. Otra forma de copiar y pegar dibujos de un archivo a otro es con el comando insertar. ¿Por qué utilizamos el comando insertar? Porque, por ejemplo, yo aquí tengo un archivo de una puerta abierta, pero este archivo está en milímetros. ¿Qué quiere decir? Que si yo mido la distancia, esta puerta está en milímetros. Y si yo directamente seleccionara todo esto, le doy a control C o control mayús C, pongo el punto base, y ahora me vengo aquí a mi plano y lo pego, esta puerta se me pone de una forma inmensa. ¿Por qué? Porque mi archivo está en milímetros y este archivo está en metros. ¿Cómo vamos a hacer en el caso de que no sepamos las unidades del archivo o simplemente que no queramos cambiarla? Como este archivo está en milímetros, me voy a venir aquí arriba, voy a darle con el botón derecho arriba del nombre y voy a poner copiar ruta de acceso al archivo completa. Hago clic y ahora sí me vengo a los planos de mi vivienda. El siguiente paso es venirnos a inserción y darle aquí a insertar. O si no, más rápido, escribir IN y aceptar. Se te va a abrir esta ventana y lo que vas a hacer va a ser darle a estos tres puntitos de aquí. Una vez lo hagas, te vas a venir aquí abajo donde pone nombre de archivo y vas a darle con el botón derecho y le vas a dar a pegar o directamente le das a control V. Y se te va a pegar la ruta que acabas de copiar, que es donde está el archivo. Le das a abrir y ya veo aquí que me ha aparecido mi puerta. Ahora simplemente la arrastro y la dejo en mi archivo. Voy a cerrar esto de aquí y ya tengo mi puerta puesta correctamente. ¿Por qué ahora sí que se me ha puesto escala y antes no estaba escala? Porque como ha detectado que ese archivo estaba en milímetros, me lo ha convertido directamente a metros. Entonces se me ha puesto escala y por más que el otro archivo esté en milímetros, te lo va a poner bien. O si está en pulgadas o esté en las unidades que esté. Esto te lo inserta como bloque, no como referencia. Por lo tanto, ahora podrías descomponerlo y directamente editarlo aquí. O si no, podrías editarlo como bloque y ya está. Y por último, la tercera forma es copiar con el comando ncopia o ncopy. Si lo tienes en inglés. Es para copiar de objetos que están dentro de bloques o dentro de referencias externas. Y queremos sacarlas de ahí para copiarlos como objetos independientes en nuestro dibujo. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, si yo me vengo al dibujo 1, voy a darle aquí a planos de vivienda. Copiar ruta de acceso a archivo completa. Y así ya la tengo copiada. Y aquí en inserción puedes darle a enlazar o directamente escribir refx y se te va a abrir esta ventana de aquí. Aquí puedes buscar tu tipo de archivo. En mi caso va a ser enlazar DWG. Como antes, donde pone nombre de archivo, voy a pegar la ruta. Le voy a dar a abrir. Y aquí le voy a dar a aceptar. Y como puedo ver, este archivo ahora es una referencia. ¿Qué quiere decir? Que si yo cambio el archivo original, este archivo se va a cambiar. Esto lo puedes utilizar para mejorar muchísimo tu velocidad de trabajo. Si quieres aprender más sobre referencias externas, te dejo el vídeo por aquí arriba para que vayas a verlo. Pero lo que vamos. Imagínate que yo quiero copiar algo de aquí. Quiero copiar esta puerta. ¿Cómo voy a hacer para sacarla fuera de la referencia externa y que pase a mi archivo? Voy a escribir el comando ncopia o ncopy si lo tienes en inglés. Aceptas. Y ahora seleccionas todas las líneas que quieras que se copien. Lo único malo de este comando es que si tienes muchas líneas, tienes que ir seleccionándolas una a una. Y no es la forma más rápida. Pero si tienes pocas, es muy útil. Una vez lo tenemos, aceptamos. Y ahora lo que nos permite es poner un punto base y desplazarlo donde queramos por si no queremos que se quede aquí. Pero si queremos que se quede aquí, aceptamos otra vez. Volvemos a aceptar. Y ya tenemos nuestros objetos fuera de nuestra referencia externa. Si te han gustado estos tres trucos, comparte este vídeo. Y por supuesto, déjate un like. Que ahora vamos con el resultado del sorteo. Pongo el enlace del vídeo, le vamos a dar a comenzar. Cargar comentarios. Voy a poner un ganador y tres suplentes por si acaso no cumplieran los requisitos. Vamos a irnos abajo. Le vamos a dar a confirmar. Comenzar. Felicidades, Pedro Campos. Te voy a dejar un comentario aquí para que me puedas contestar y así nos conectamos y podemos hacer esa clase. En caso de que no cumpliera todos los requisitos, que es seguir al canal, vendríamos con los tres suplentes uno a uno. Ahora sí, hasta aquí el vídeo. Por supuesto que pases felices fiestas y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!